Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una partida que fue la partida que sacamos justo antes del récord latino, que fue el video anterior que subí. Que quiero decirles antes que nada que todo esto que ustedes ven sale en Facebook en directo. Estoy haciendo directos todos los días de mínimo 3 horas, así que los invito a todos los que quieran pasarse por ahí. Facebook es muy fácil, ya muchos de ustedes lo tienen, así que nada, es simplemente seguirme y ya después le envía notificación que estoy en directo. Así que todos los que me siguen, mi Facebook está en la descripción, que estoy streameando todos los días, mínimo 3 horas. Así que nada amigos, esta partida fue una que creo que murió, bueno si, murió Pigoda al principio, porque ya saben que en el video anterior murió Rampage al principio. Y nada, es con Pigoda y Rampage, que hicimos muchísimas kills, así que espero que les guste. Ya saben que si se suscriben, si le dan like y si me siguen en mi Instagram, se agradece muchísimo que está en la descripción. Así que eso gente, espero que disfruten y nos vemos durante el mismo. Chau. Nadie va ahí. Y es porque pienso que no va a caer todo el mundo, no cae nadie. ¿Por qué no vas a Dusty? Dusty cae más gente de ti, vos. Sí, de seguro. Nadie, ya fue, listo. Mira, no voy a luchar una puta mierda y me voy, boludo, de una, sin escudo, sin nada. No voy a luchar una puta mierda y me voy, boludo, de una, sin escudo, sin nada. No voy a luchar una puta mierda y me voy a luchar una puta mierda y me voy a luchar una puta mierda. Esto si que son bots de verdad, eh Dale, dale, loco, dale Alguien el otro día me dijo Nunca subiría un video con bots de youtube Es verdad, a mi también me dijeron esto Oh, shit No se quien era, boludo Oh, my God Oh, my God, soy un imbécil ¿Dónde moriste? Corazón, me olvidé Oh, my God, me olvidé la stifla Ah, eso no se ve la pared Está usando el Z Van bastante heals, ah Wow, van Ahora vos estás salty Yo estaba tilted Ah, está fuerte este sonido Tenía la Z en mi pared en vez de la E Whisky 507 Vamos, rampaja Rampage matando a todo, loco Aflojá Qué tal, ladrían, cómo vas No tengo bala de nada Miraste a los bots Ni siquiera Amigos, ni siquiera te miran, loco Mataste What? Man, no, no tengo configurado para editar Fuck No, no tengo configurado para editar, loco Mala mía, man Uy Tengo bala de shotgun ¿No tienes? Ahí está, listo Hola, no, hola Oh, my God, cold What the fuck, when is he 6, ya? What is he 6? Qué carajo, boludo Si vos estabas vivo, amigo, esto era locura Si, puta madre Una más, una más Oh, my God, ahora me spamean Dale, no muera, loco, dale, dale Si pueden sacar Pueden sacar 50 Si, si pueden, fácil Bien, bien, bien Había gente en filter, creo Si, voy a usar el rift igual Si, si Oh, shit Man, 18, loco, dale Pero mejor hay que salir y empecemos otra ¿Salimos ya? Como vos quieras, loco Ya hicimos todas estas kills Mira ¿Me dio host flick? Ah, gracias Eso es, lo veo, si hay gente, boludo Acá que uso el rift Ok, me avisan ¿Tú fuiste retail? ¿Cod? Eh, sí, sí, sí Oh, fuck Había gente en Dusty, ¿no? ¿Cod? Dusty, no No vengas para Dusty, yo estoy en Dusty ¿Dónde me vas a esa gente? Al lado de Dusty, mate Acá tengo gente, boludo, ¿verdad? Por ti te debe haber gente Creo Esto debe ser la pelea de Cod ¿Qué haces? La concha, tía Oh, yes Bien Bien, 20 A 20 No tengo nada para ¿No hay nadie? ¿Tilte? Tengo launch para atacar todo, man Así es Vamos Vamos Uh, Rampey, ¿tenés gente vos? Creo que se puede, loco Rampey se mata Uff Cúrate, curate, curate Rampey se va a matar a 3, a vida A 2 más ¿Tienes minis? ¿Me escuchan? Sí Ahora sí, ahora sí Entonces ahí no voy, ¿no? No, no Hay mucha gente donde Rampey Pero voy o no Creo que sí la hace Rampey Sí la hace Tú, sí Salty debe de gente, creo Rampey se va a matar como a 5 aquí Yo tengo gente acá también Qué buena Todo muerto acá también No, lo mató, ¿no? Sí Sí, se murió con una trampa arriba, ¿no? Fuck Qué bueno Viene más gente, ¿no? Sí, sí Tú tienes mucho metal, ¿no? 28 van 29 a mí me salió Sí, sí hacen 50 Tienen que matar a todos los que están en el lobby A todos Necesito un grappler, acá debe haber un grappler Tengo más gente acá, ya Pero se hace están matando Este tipo va a revivir, ya No, amigo No, estoy muerto Cuidado, tienes Heaviside Cuidado, tienes Heaviside Está no levantando, boludo, what the fuck ¿Dónde estás tú? ¿En Salty? Lo puedes matar, lo puedes matar con la Salty ¿Dónde está? Oh my God Ahí, 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 en el bus, en el bus Oh my God, ¿dónde están? Ya está ruido Ahí está Pigoz mod, pigoz mod Perdón por copiarte el modo, brother Guau, qué buena Guau Gracias Edgar No encuentro pero ni a su puta madre, man Adiós Adiós Fuck, ni siquiera tengo el lanche para ni nada ¿Dónde están los mata esto? Dale Ahí es powerball Tengo más gente acá, tengo más gente acá, eh No, ahí ya busqué Ah, acá hay gente, aquí hay gente, mira Ah, se van los trenes No, 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 sí, sí los mata Solo llama la atención Disparales, disparales Es un bot Oh my God Por eso te digo de jugar Ahí viene más gente, más gente Más gente, más gente Ahí están, ahí suben, ahí suben No, no, no No, 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 no Bueno, ahora sí tienes patineta. Ah, no llegaron. ¿Qué? Estantes murieron. ¿Cuántos kills? 41 kills. Vamos 42. 42. 42, 7, 49 otra vez. Bueno. Si Pidot, si bueno morías Pidot, hacíamos 50 y algo fácil. Más. Más porque limpias a todo Tilted solo y yo me llevo a otro lado en vez de ir a Tilted. Sí. Pero no sé si mía. Sí. No me acuerdo cómo había, Bartó. Ah, sí. Las teclas me olvidé de cambiar. No, yo tampoco tenía la de la guitarra, amigo. La pared, yo tenía. Yo no veo a nadie por ahora. Lo que le acabo de poner a este flaco, boludo. Uh, llegó el tren acá. ¿Qué onda, brother? Recargo tranqui, entonces. ¿Qué? Me duele la rampaja, eh. Creo que Rampage va a matar a los últimos a vista. No, nos va a quedar uno. Se va a morir por la tormenta. Sí, sí. Se está subiendo, se está subiendo. Y lo matas. Ya le disparaste, ¿no? Creo que igual cuenta. Muestra en la tormenta. ¿Qué queda? ¿Uno? ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Cuántos heals sale? Vamos a hacer 48. Ahí me marca 47. ¡Ah, mis piernas! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Malasco! ¿Dónde está el último rata, boludo? ¡La última rata, dale! ¡Creo que está acá, está acá, boludo! ¡Está acá! ¡Ay! ¿Lo mato entonces o qué hago? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirate esta, eh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡En serio gusto! ¡El panico! ¡Por favor, va! ¡Oh! ¡Goo! ¡Iba! ¡Nos vemos! ¡Goo!